Es un maquino, es un maquino, el nuevo show de... Es un maquino, es un maquino, Zac Carlos Es un maquino, es un maquino, el rey del mambo Es un maquino, es un maquino, palmas, 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 palmas ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Eh! ¡Qué, lo que! ¡Sakura! ¡Comenzado ya está! ¡Y qué, lo que tiene en negro! ¡Que vuelva en los camargos! ¡Y qué, lo que tiene en negro! ¡Que enseguida se casó! ¡Y qué, lo que tiene en negro! ¡Que vuelva en los camargos! ¡Y qué, lo que tiene en negro! ¡Que enseguida se casó! ¡Margo se casó con Julio! ¡Yo pregunté qué pasó! Y mirándome en los ojos, Margarita me sonrió Ella es una ruda hermosa, de los largos costecados Y una es un horadito, del color de mis zapatos Cuando yo le pregunté ¡Margarita, ¿qué pasó? Sencillamente me dijo ¡Que el negro pega con todo! ¡Que el negro, el negro! ¡Que el negro pega con todo! ¡Que el negro, el negro! ¡Que el negro pega con todo! El carro del presidente ¡Eso! Un traje formal ¡Eso! Lo pronto con la red ¡Eso! Y si te van a enterrar ¡Eso! ¡Eh! Y si te dicen ¡Ahí va el negro! Sentite orgulloso de tu raza, viejo ¡Oh! ¡Aquí! 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 Y que lo que tiene negro, que vuelve lo que amargó Y que lo que tiene negro, que enseguida se pasó Y que lo que tiene negro, que vuelve lo que amargó Y que lo que tiene negro, que enseguida se pasó El negro, el negro, el negro me apuntó 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 El color de la noche La goma de un carro Lo que te van a enterrar Y si te va a casar Es que indiscutiblemente el negro pega Con rojo, con verde, con blanco, con amarillo Es que el color negro perdomina todos los colores Y es que el negro pega El negro, el negro, el negro pega con tú El negro, el negro, el negro pega con tú El negro, el negro, el negro pega con tú El negro, el negro, el negro pega con tú El negro, el negro, el negro pega con tú El negro, el negro, el negro pega con tú El carro del presidente Un traje formal Lo pronto con la retero Y si te van a enterrar ¡Cortero! ¡Ola boca, oreja! ¡Iguanta! ¡Cortero! ¡Ja, ja! Sí, sí, sí ¡A cualquier sitio! ¡Alcun día se vendrá ¡Y te daré! Leo Yo conoceré que esto sin ti Es imposible para mí Me enloquecía Y me va a estar un herido Que en el alma digo lágrimas amagas Imposible en ese grado Si, que vos esperas que hoy perdí Y que solo un poco fluí ¿Quién lo diría? Un estúpido, que así Todo el día, hoy me toca llorar Te traes así con el amor Para sentir tu cariño Y no saber que es noches Que el calor se ha caído Te necesito a mi lado Para sentirme seguro No brindaría más de ti, yo te lo juro Te necesito a mi lado Para sentir tu cariño Y no saber que es noches Que el calor se ha caído Te necesito a mi lado Para sentirme seguro No brindaría más de ti, yo te lo juro No puedes estar sin ti No, no, no Lejos de tu vida No, no Porque tenés para mí Está hecha a mi medida Toma el aire que respiro Como la noche y el día No puedes estar sin ti No, no Lejos de tu vida No, no Porque tenés para mí Está hecha a mi medida Toma el aire que respiro Como la noche y el día Como la noche y el día Un estúpido Y que de ti se reía Hoy me toca llorar Ya necesito a mi lado Para sentir tu cariño Y no saber que es noches Que el calor se ha caído Te necesito a mi lado Para sentirme seguro No brindaría más de ti, yo te lo juro Ya necesito a mi lado Para sentir tu cariño No dudaría más de ti, yo te lo juro No puedo estar sin ti No, no La maldad La maldad La maldad ¡Vale! 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 ¡Aquí! ¡Vale! Yo no te vi de todo Era dueño de las noches De los días y la tarde Y del sol Yo no te vi de todo Yo vivía de aventuras No importaba nada más El día llegaste Y en mi camino cruzaste Cuando todavía no tomaste Sin propiedad De los sabiedos de Dios De tristezas de fracaso Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Y en mi camino cruzaste Pero ya llegaste tú Y aprendí lo que esperé Hoy me siento una valla por ti Pero cuando te amé Pero que llegaste tú Y aprendí lo que esperé Acércate un gran vacío en mí Pero te olvidaré Y en mi camino cruzaste Y en mi camino cruzaste Pero ya llegaste tú Y aprendí lo que esperé Hoy me siento una valla por ti Pero te olvidaré Juro que te olvidaré Que te haya amado tanto Y aunque te haya amado De esa forma loca Tú ya eres pasado No, ya no importa Te olvidaré Que te haya amado tanto Porque cuando un hombre Se lo engaña Y se lo traiciona Nunca, nunca más perdona Para todas aquellas personas Que recuerdan esta canción Vamos a ir primero Déjame de orar Déjame de orar por mí Que no lo merezco No me cause dolor Sin un abrazo Porque yo no lo comprendo ¡Vamos arriba a las almas! Déjame llorar Déjame llorar Por mi tiempo No me desco Sé que hice mal Siento tu frente y tu amor Ahora me agrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo Con mi pañuelo No podías sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero Yo me voy a saber ¿Qué podría suceder? Que de mí te enamoraras Es una primera vez Que de mí te enamoraras ¡Vale! ¡La chica duerme! ¡Vale! ¡Sacúe! ¡Vale! ¡Mueve! ¡Vale! ¡Súbela! ¡Vale! Déjame llorar, déjame llorar por mi tiempo no merezco Sigue y se va, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podré sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós, con aquel te quiero ¿Cómo y cuando vas a ver, que no te ha sucedido Que de mí te enamorara por primera vez? Que sabes llorar por mi, que yo no lo merezco Que yo no lo merezco por ser mal contigo Que sabes llorar por mi, que yo no lo merezco Que yo no lo merezco por haberte mentido De la vida revierta Vamos, pues, aquí Y las mujeres, ¿dónde están? Y las mujeres, ¿dónde están? Y las mujeres, ¿dónde están? Y las mujeres Y las mujeres, ¿dónde están? Y las mujeres, ¿dónde están? Nosotros siempre los hombres llegamos a las mujeres Nosotros siempre los hombres llegamos a las mujeres Y a veces se nos olvidan que sin ellas no se ven Y a veces se nos olvidan que sin ellas no se ven ¿Y las mujeres? ¿Dónde están? Que bueno que en este mundo nos han puesto a mujeres Que bueno que en este mundo nos han puesto a las mujeres Para que todo lo siempre tenga parecido y triste Para que todo lo siempre tenga parecido y triste ¿Y las mujeres? ¿Dónde están? Las mujeres son mi locura Las mujeres son mi locura ¿Y las mujeres? ¿Dónde están? Está por aquí, está por allá Está por detrás Está por aquí, está por allá Está por delante, está por detrás ¿Y las mujeres? ¿Dónde están? ¿Y las mujeres? ¿Dónde están? Para que siga la pieza, para que siga gozando Teniendo ya la tristeza con este ritmo bailando Para que siga la pieza, para que siga gozando Teniendo ya la tristeza con este ritmo bailando No tomes, no bebas, si tienes alguna pena Felicidad, para todos Y a las gracias Otro consejo es un mando de flor Ten valor, enfrenta el dolor No te dañes, beber la solución No esté hombre, escapará sin valor Con todo el amor, no dejas tu amor Si quieres, alguna pena No, 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 no No te dañes, no, no Si quieres, alguna pena Hay problemas que causan dolor Y besos en la vida hay un montón No te cierres en un vaso de arco Con el pecho a cualquier situación No te dañes, no, no, no Si tienes alguna pena No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Si tienes alguna pena Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Brincando Brincando Contable, no bebas, si tienes alguna pena Contable, no bebas, amor Si quieres, alguna pena Contable, no bebas, amor Si quieres, alguna pena Contable, no bebas, si tienes alguna pena Si te critican No me hagas caso a eso Porque ese es un símbolo De que vas en progreso Si te critican No me hagas caso a eso Porque ese es un símbolo De que vas en progreso Y aquel amigo vecino criticó Cántele esta canción Súbale a la radio Hoy está ¿Criticó? Si te critican No te preocupes Si hablan de ti No me hagas caso a eso Por el contrario Conte con tiempo Porque ese es un símbolo De que vas en progreso Si vas al monte A cortar frutas A la madura Primero tú le tirarás No te preocupes Si te critican Es que eres un árbol Que justo puede dar importancia Si te critican No le hagas caso a eso Porque ese es un símbolo De que vas en progreso Si te critican No le hagas caso a eso Porque ese es un símbolo De que vas en progreso Si te critican No le hagas caso a eso Porque ese es un símbolo De que vas en progreso Si te critican No le hagas caso a eso Porque ese es un símbolo De que vas en progreso Pero que tanto critican Se ve la vida suya Ay pero qué dolor Pero qué dolor, pero qué dolor Y si te critican, no le hagas caso a eso Porque eso es un símbolo de que va a ser progreso Y si te critican, no le hagas caso a eso Porque eso es un símbolo de que va a ser progreso Y si te critican, no le hagas caso a eso Porque eso es un símbolo de que va a ser progreso Y si te critican, no le hagas caso a eso Porque eso es un símbolo de que va a ser progreso Y si te critican, no le hagas caso a eso Porque eso es un símbolo de que va a ser progreso Y si te critican, no le hagas caso a eso Porque eso es un símbolo de que va a ser progreso Y si te critican, no le hagas caso a eso Y siempre te recordaré Que tienen tus ojos Que yo no te odio Que tienen tu perdón Que viven mis manos Que tienen tu boca Que muere de mi sola Que tienen recuerdos Que crece en mi alma Como un mala hierba No quiero pensar Amor Que tienen tus ojos Que tienen tus ojos Que yo no te odio Amor Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Que tienen tu boca Amor Que amor Entera mis sentidos Y no te odio 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 Amor Ay si tú me dejás mujer Que te lleven diablo Que te lleve el diablo Que te lleve el diablo Si te vas como hombro Que te lleve el diablo 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 Y a mi Ese mismo que dijeron ustedes La gente quiere mambo y el mambo Aquí lo traigo La gente quiere mambo y el mambo Aquí lo traigo La gente quiere mambo Y como la gente se le complace ¡Como mambo! ¡Ahora! ¡Sacude! ¡Games! ¡Sacude, sacude! ¡Games! 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 La mujer y a mí me quieren Porque siempre estoy gozando La mujer y a mí me quieren Porque siempre estoy gozando Yo nunca me tengo atrás Yo siempre le estoy vivo, amor ¡Pero qué le chupo ya! ¡Vamos acá, chamaca! Yo siempre estoy gozando Mi mambo la vuelve loca Porque siempre estoy seguro Mi mambo la vuelve loca Porque siempre estoy seguro Y seguro que no cambié Y con este mundo mío Es por eso quiero cambiar Y con este mundo mío Si quien sabe si tengo su hijo ¿Y qué tengo gozando? Si quien sabe que no soy ¿Y qué tengo gozando? ¡Y recuerda! Mi mambo la vuelve loca Me lo cambié 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 Y tú me dirás Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y me gusta Me gusta Y tú me dirás Me gusta Me gusta Y tú me dirás Me gusta Me gusta Y si quieren probar mi swing Si quieren saber quién soy Ven, ven para la gozadera Ven, ven para la bailadera Ven, ven para la bailadera Ven, ven para el baño Para que lo vacile Ven, ven para la gozadera Ven, ven para la bailadera Ven, ven para el baño Vamos, vamos San Francisco Y la gente de Catamarca Y tú Zing Zing a la fiesta 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 Por más que tú lo quieras, por más que tú lo quieras Yo te quiero decir que vayas donde vayas Yo sé con quien esté, yo pensaré en ti Por más que brinque y salte, por más que brinque y salte Yo te quiero decir que vayas donde vayas Yo sé con quien esté, vivo pensando en ti Me puedo ir a Chile, España o a París Donde quiera que vayas, vivo pensando en ti Y dile a los que piensan que yo no soy de aquí Y no pierdas tu tiempo, porque yo muero aquí Yo muero aquí, yo muero aquí Por más que brinque y salte, yo muero aquí Yo muero aquí, yo muero aquí Por más que brinque y salte, yo muero aquí Tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que brinque y salte, tú mueres aquí Tú mueres aquí, aquí, tú mueres aquí Por más que brinque y salte, tú mueres aquí ¡Princa, brinca, brinca! ¡Claro! 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 ¡Vamos, abuelo! ¡Balero! ¡Claro! 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 Yo muero aquí, yo muero aquí Por más que bien quesante, yo muero aquí Por más que bien quesante, tú muero aquí Aquí, aquí, aquí Por más que bien quesante, tú muero aquí Tú eres aquí, tú eres aquí, aquí son los que haré que salte Tú eres aquí Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Tú eres aquí, seguro que sí